No, 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 no Enamorados Un amor ilustre siempre Y un amor que tienes todo el corazón Y yo convertidos en unos Deslindidos en la segunda de pasión Dile que de tu alma soy el dueño Y me valoró tu corazón Y fue veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas Para estar conmigo y saber con bien Que eres la hermana Que en la noche te escapas De tu casa mi cama Y yo no sé de nada Nuestro silencio es mi vida Oh no 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 ¡Gracias!